Muy buenas a todos y a todas. En este vídeo voy a enseñaros todos los entresijos, todos los secretos, todas las funciones, todos los NPCs del spawn del Survival 1 de Supercraft. Vamos a dar una vueltecita por este maravilloso spawn. Vamos a estar viendo también cada NPC, qué es lo que hace, qué función tiene y en fin, para que no os perdáis cuando entréis a este servidor. Bueno, muchos se estarán preguntando que quién soy yo. Yo soy Lord Madara, administrador actualmente, uno de ellos quiero decir, de Supercraft. Si alguna vez no me habéis puesto cara, esta es, ¿de acuerdo? Esta es. Más conocido como Yamatovi, pero este vídeo no es para enseñaros mi cara, este vídeo es para estar haciendo un tour por el spawn del Survival 1 de Supercraft. Así que una vez que me habéis puesto cara y ya tenemos ese feeling tan guay, vamos a continuar explorando el spawn del Survival 1 de Supercraft para enseñaros todas las funcionalidades, los secretos y, bueno, curiosidades, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a dejar la cara por ahora y vamos a continuar con lo que estábamos haciendo. Bueno, vamos a comenzar a descubrir, a hacer un pequeño resumen de este maravilloso spawn del servidor Survival 1 de Supercraft. Nada más aparecer, como veis, tenemos ciertos carteles, los cuales nos recomiendan no aceptar TP de desconocidos por los TPA killer, que hay algunos que se pasan, por cierto. No entrar en portales desconocidos, si no sabes por qué, te recomiendo no descubrirlo. Y aquí tenemos otro cartel que nos dice que el spawn no se hará responsable por pérdidas, ¿de acuerdo? Muy importante tenerlo en cuenta. Aquí tenemos otros dos carteles más de recomendación que nos dice que usando el comando RTP para empezar el survival. Igualmente, no es necesario escribir el comando si estamos situados en el spawn, porque este NPC de aquí que vemos, este cerdito trajeado, el James Pork, no hace teletransporte si hacemos click. No hace un teletransporte aleatorio al mapa del survival, ¿de acuerdo? Aquí nos dice, no sabes jugar, en el server Warp Tutorial te servirá. Vale, esto, vuelvo a decir lo mismo, que con el RTP no es necesario hacer el comando si te encuentras en spawn, porque si nos venimos aquí y hacemos click a este NPC, nos llevará a la zona tutorial en la cual aparecen todos los comandos. De hecho, voy ahora mismo a enseñarlo. Si hacemos click en él, nos llevará a este Warp, el cual tenemos muchísimos comandos que nos podemos aprender, que necesariamente habrá que aprenderse para jugar con total funcionalidad y fluidez, ¿de acuerdo? Aquí tenemos todos los comandos, recomendadísimo a la hora de entrar. Y si tienes alguna duda, si te encuentras en spawn, tan fácil como escribir el comando que hemos visto en el cartel, nos te transportamos aquí. Y si tenemos alguna duda durante nuestro tiempo de juego, pues aquí estará el comando que buscáis. Seguramente está súper actualizado y súper completo como estáis viendo. A la hora de salir, podemos escribir barra spawn o dar click a este. Continuamos, continuamos. Vale. Aquí tenemos otro NPC que si hacemos click en él, nos aparecerá esto. ¿Qué es esto? Son misiones, ¿de acuerdo? Esto es un sistema de misiones, que por cierto son 1.08 misiones lo que tenemos en total. Como veis, hay misiones de farmeo, misiones de minería, de colección. Hay un montón de misiones. Por ejemplo, podemos acceder a, yo qué sé, por ejemplo, de minería, ¿vale? Y aquí nos aparecen los distintos tipos de misiones. Hay misiones, por ejemplo, de minar 50 horas de gold, de oro. Por aquí, los de farmeo, por ejemplo, nos dice que recolectemos 32 huevos, ¿de acuerdo? Todo esto son misiones. ¿Y qué nos generan las misiones? Nos generan, pues, pasta. Supercoin. Como vais, pone, recibirá 150 supercoins. No es para aburrirse, el cual hay 1.088 misiones. Tenemos tiempo de sobra, o no, de completarlas todas, pero es un NPC recomendadísimo del spam, ¿vale? Luego venimos a este, no sé lo que es, un mono azul, un vestido de papá noel, no lo sé lo que es, ¿vale? Si hacemos clic, nos llevará a la zona de reglas, el cual os recomiendo también, obviamente, que visitéis. Que contiene, pues, obviamente, todas las reglas y todas las sanciones que pueden acarrear por no cumplirlas, ¿de acuerdo? De acuerdo, supercompleto. Aquí tenemos, por ejemplo, la responsabilidad del usuario, tenemos las faltas graves, ojito con esto, ¿vale? Que la está funcionando con chiquita. Y faltas leves y moderadas, ¿de acuerdo? Vamos a volver al spawn y vamos a continuar rápidamente con los siguientes NPCs. Aquí tenemos otro NPC, por vestido de chica, que si hacemos clic, nos llevará, obviamente, al lobby. Como estáis viendo, nos lleva otra vez al lobby, el cual podemos acceder al Supercraft 2. Podemos volver al Supercraft Survival 1, al Skywars, al SkyPVP y si queramos salirnos, pues, simplemente le damos cap y nos salimos. Pero bueno, eso es obvio, es muy simple, más simple incluso que el sistema de un chupete. Pero nosotros vamos a volver al Survival 1, que es donde estamos viendo todos los NPCs, ¿de acuerdo? Vamos a pasar por aquí, que está supuestamente en la zona de encantamientos. Bonito plagio, compañero. Vale, aquí tenemos un libro de encantamientos para, pues, los más novatillos, los que no tengan suficientes recursos, accedan a esto que es gratuito y pues hagan sus cositas. También tenemos acceso a nuestro Ender Chess, personales, únicos, intransferibles. Y aquí al ladito tenemos una granja de animales pública, por cierto, ya veis que está situada en el Pound. Y tendremos, pues, acceso a poder, vamos, farmear muchos tipos de animales. Tenemos pollos, ovejas, cerdos, vacas y conseguir ítems, ¿vale? Esto está enfocado para los jugadores, pues, más primerizos, más nuevos, el cual también, mira, podemos incluso meter cosas, si vamos con el inventario tupe podemos meterlo en el Ender Chess. Y aquí se puede farmear bastante bien, para lo más nuevo, ¿de acuerdo? Vamos a proceder con los siguientes Ender Chess. Aquí tenemos un mercado, que si accedemos a él, pues, entraremos, pues, esto es un aparcamiento, ¿de acuerdo? No os olvidéis, esto es un aparcamiento. Y dentro hay distintos comercios. Aquí tenemos una tienda, de ejemplo, la de Gato Shop. Y como veis, tenemos distintos cofres con distintos precios y el ítem arriba, el cual podemos comprar. Cada usuario puede rentar un tipo de parcela que hay aquí y montar por su propia tienda. Como veis, está bastante completa, muy detallada, simple, intuitiva. Y os animo a que lo visitéis, porque es una mega construcción muy completa. Volvamos al spawn para continuar viendo los NPCs. Ok, aquí tenemos un mensaje que dice, agrega a un amigo con friends, barra 100, por cierto, y así poder hablar con MSG, para agregar un amigo, tener amigos y poder mandar mensajes privados, ¿de acuerdo? Dicho esto, aquí tenemos otro NPC, ¿de acuerdo? Si accedemos a él, nos te transportará a un warp especial, por cierto, muy bonito, con temática japonesa. ¿El cual para qué sirve? Hay bastantes salas, el cual nos encontraremos pues con unos aldeanos que nos traerán objetos, ítems exclusivos de evento. Necesitamos un ítem en específico para poder traer con estos aldeanos los ítems de evento. ¿Cómo se consigue las navi coins? Estamos hablando de las navi coins, ¿de acuerdo? Se consiguen una al día gratuitamente poniendo barra bote 40, votando por el servidor y volviendo a poner el comando siempre y cuando pues tengas hueco en el inventario para que te dé dicho ítem, ¿de acuerdo? O también poder adquirirlo comprando y así apoyar al servidor. Vamos a ser breves para ver lo que nos puede traer pues este aldeano, por ejemplo de aquí. Como veis nos vende ítem que está muy bien, tenemos una navi protectora 1, con reparación, protección 5 y rompibilidad 3. Esto como veis son los ítems de la navi coin. Y tenemos bastantes objetos, pero muy que muy buenos y chetados, ¿de acuerdo? Os vuelvo a decir que se puede conseguir free to play perfectamente, ¿vale? No hay ningún problema. En este caso pues solo hemos visitado este NPC del warp navidad, el cual es un warp de evento. Pero hay muchísimas salas más. También hay bloques de protección exclusivos de eventos, también podemos conseguir elitras, misceláneas, en fin. Que está muy curioso, ¿de acuerdo? Os animo a que lo visitéis también. Aquí tenemos el siguiente NPC. Este NPC es el de las subastas que si accedemos podemos ver muchos ítems que están colocados con su precio y el vendedor. ¿Para qué sirve este NPC? Este NPC sirve para poner cosas a la venta al público. Es decir, cualquier usuario puede colocar un stack o, por ejemplo, aquí tenemos un arja shulker con zanahoria, un arco, un cofre que lo vende un usuario por 20.000 supercoin, ¿vale? Y tiene tiempo de expiración, es decir, que en 22 horas pues la oferta se acaba y hasta que el usuario, el dueño que ha puesto el ítem no lo vuelva a poner, si es que quiere ponerlo pues no tendremos esa opción de comprar. Aquí tenemos el litro, en fin. Esto lo puede acceder cualquier usuario y vender su ítem. Es una forma pues bastante rentable de hacer dinero, de hacer supercoin, ¿de acuerdo? Pasamos con este NPC que me mira raro y como veis nos vende bloques de protección. ¿Para qué sirven los bloques de protección? Brevemente os lo voy a explicar muy rápido, pero muy rápido, ¿vale? Como veis este tiene 5 radios de protección, es decir, 5x5 bloques de radio. Si al comprar esto lo colocamos en una zona del survival automáticamente somos dueños y nadie puede entrar a destruir ni hacer nada a no ser que nosotros pues le damos permiso de miembro de esa protección. ¿Vale? Para eso sirven estos bloques. Es para tener una casita y protegerla. Como veis tenemos una de 5 de radio, 32 de radio, 64, pero hay muchas más, muchas más. De hecho en el Warp Navidad con las NaviCoin se puede adquirir uno mucho mayor. Cada usuario solo puede colocar uno, pero siempre puede ampliarlo de varias formas. Aquí tenemos pues ya lo he comentado antes, este NPC de Flaming Trajeado, el cual no hace random teleport, ¿de acuerdo? No hace un teletransporte aleatorio a cualquier parte del mapa. Vamos a pasar con estos que hay aquí. Como iba diciendo pasamos a los siguientes NPCs. Aquí tenemos un NPC que sirve para hacer compra y apoyar el mantenimiento del servidor. Como veis tenemos el VIP que nos da preferencia y acceso a comandos exclusivos. Podemos comprar SuperCoin también si somos bastante vagos a la hora de trabajar y hacer misiones. Desbaneo, por desgracia, pues sí, hay que adquirirlo porque hay usuarios muy tóxicos que se portan muy mal, pero el staff los pone a raya, ¿de acuerdo? Pero si crees que ha sido una equivocación o crees que puedes rectificar tu actitud y tu comportamiento, siempre puedes venir aquí. Siempre puedes venir aquí y apoyar el servidor. Vale, de acuerdo, pasamos a la variedad. Aquí hay muchísimas cosas, desde ítem de decoración hasta... Recomiendo verlo, ¿vale? Recomiendo verlo y empaparse de lo que hay. Tenemos también acceso a comprar un Fly. Tenemos para comprar MegaCoin, que ahora os enseñaré para que sirven estas MegaCoin en específico. Que no tiene nada que ver con la SuperCoin, por cierto. Tenemos NaviCoin, que estas son las de elementos que hemos visto previamente. Y mascotas. ¿Qué es esto de las mascotas? Esto de las mascotas es que podemos adquirirlos para apoyar el servidor y tener mascotas exclusivas, el cual pues nos acompañan y podemos interactuar con ellas, ¿de acuerdo? Vamos a pasar con los siguientes NPCs. Aquí tenemos la tienda. Este es muy curioso, vale, este NPCs, porque aquí podemos comprar y vender ítems. Como veis, por ejemplo, vamos a meternos en minerales y tenemos acceso para comprar bastantes ítems. Que, por ejemplo, nos cuesta mucho encontrar fragmentos de niteritas, pues por aquí podemos comprar por 1000 SuperCoin y podemos venderlos por 115 SuperCoin. Como veis, tenemos de todo. Tenemos esmeraldas, diamantes... Si nos vamos para atrás, también podemos comprar spawner. Spawner de mobs, ¿de acuerdo? Aquí podemos hacer negocios, pero de los turbios. De los turbios y súper barato, ¿eh? Súper barato, súper rentable. Vale, pasamos a este NPC que nos lleva al Warp Iglesia. No os lo voy a enseñar, pero básicamente es un Warp, es un mapeado con una iglesia de interior, el cual sirve, pues, para pasar ratos, para rolear con gente. Que, por cierto, hay muchos roleadores en el servidor. Deben cuando se hacen eventos esporádicos, en el cual rolean, pues, el staff. Pasamos a este NPC que son los Jobs. Esto, como veis, tenemos, pues, trabajo de excavador, tenemos de granjero, de pescador, tenemos de leñador, tenemos de minero. Y sirve, básicamente, pues, para adquirir uno o varios trabajos. Y, si, por ejemplo, vamos a minar, vamos a conseguir experiencia y supercoin. Ahora que estoy aquí, y muchos lo preguntan, y se lo preguntan al staff, y me han hecho muchas veces esa pregunta, ¿qué cual recomiendo? Yo recomiendo, sinceramente, vosotros podéis hacer lo que os dé la gana, el de cazador, hunter, el cual, pues, nos estaría dando experiencia y supercoin al asesinar y al domar mobs, el de minero, y el de explorador, ¿vale? Yo recomiendo, principalmente, el de minero y el de cazador, porque son los más rentables, al principio. Cuando llegas a cierto nivel, que te cuesta bastante subir, yo escogería, también, de primera, el de explorador. ¿Por qué? Porque vamos a patearnos mucho el survival. Y, ya que nos lo pateamos, conviene adquirir este trabajo para que nos vaya generando, básicamente, al andar y al recorrer el mundo, ¿vale? Estos son los tres que más recomiendo, pero que, luego, igualmente, al subir de nivel, si te cuesta más trabajo, podemos coger de leñador, creador de armas, en fin, que hay muchísimas profesiones para coger y aumentar de nivel y conseguir supercoin. Y aquí está este NPC, el cual quería enseñaros, que es el de las megacoins. El de las megacoins son ítems exclusivos, el cual podamos adquirirlos comprando y así apoyar el mantenimiento de servidor, el cual nos da armas exclusivas de este servidor, que no vas a encontrar en ningún otro. Y si lo encuentras, obviamente, es una copia china. Aquí tenemos la espada de flaming de nivel 2, con filo 9, ojo, ¿eh? Tenemos la espada de flaming nivel 10, con aspecto hígneo 10, fortuna 5, empuje 10, y filo 10. Como veis, son ítems super, super chetados, ¿de acuerdo? Y ya sabéis que estos ítems, pues, lamentablemente, ojo, por suerte, se adquieren apoyando el servidor. Vamos a pasar con los siguientes NPCs que hay por aquí. ¿Vale? Esto es una introducción algo lenta, pero quiero dejarlo lo más detallado posible. Tenemos aquí un NPC que nos lleva al Warp Parkour. El Warp Parkour sigue abierto todos los días, para que la gente lo visite, pero solo tiene funcionalidad cuando se hace un evento de parkour, ¿vale? Igual pasa con el evento de arco, que tenemos aquí en el NPC, y el evento emeralda. Siempre están abiertos al público, pero se le da más utilidad cuando se acciona, cuando se activa el evento. Esto también es muy curioso, y os lo voy a enseñar antes de pasar a enseñaros el resto del spawn, el cual es enorme. Aquí tenemos el top hora jugada semanal, el cual se actualiza cada equihora. Y tenemos pues el top hasta el 8, el cual podemos seguir viendo el top, y nos dice el nombre de usuario y las horas totales que llevan esta semana. Aquí tenemos un cartel que dice que los tops 1 semanales, de todos estos que hay aquí, reciben 500.000 supercoins. Aquí tenemos top semanal de asesinos. Tenemos a este usuario, que esta semana se ha cargado a 842 usuarios, F por todo ello. No hay F en el mundo, por cierto. Y aquí tenemos el top más rico del server, es decir, los que tienen más supercoins. Aquí tenemos un usuario que tiene 40 millones de supercoins, y el top 8 que tiene 16 millones de supercoins. No es tan difícil, no es tan difícil hacerse con esa cantidad, siempre y cuando le dediques tiempo, y trabajes, y sepas administrarte bien la hora y los comercios, todo lo que tiene que ver con el tema económico, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el top donadores semanal, que no sé por qué no aparece, no lo entiendo. Supongo que no habéis donado este mes. Me parece muy mal. Tenéis que donar. Tenéis que donar. Este maravilloso servidor necesita donaciones. Donad. Vale, pasamos con el top kill en total. Esto es... Una burrada. Como veis, el top 1, que es este usuario, tiene 15.826 muertes. Es decir, ha eliminado, ha asesinado 15.826 veces a usuarios. Aquí tenemos horas jugadas en total. El usuario que más tiempo pasa en el servidor, es este usuario, con 1.116 horas. Este usuario se merece lo mejor. Lo mejor. Tomar ejemplo y dedicarle horas. Dedicarle horas. De acuerdo. Ahora vamos a comenzar a explorar un poco el spawn que para eso he hecho este vídeo, pero me enrollo, lo siento mucho. Como veis, tiene una temática muy cyberpunk, el cual se ve precioso por la noche y luego lo enseño por la noche. Y es bastante amplio. Aquí, por ejemplo, bueno, esto es que lo decoró el staff así porque mola el tipo de easter eggs para la gente y tenemos varios panales en cada estatua de cada staff con curiosidades de cada uno. De acuerdo. Si seguimos por aquí, tenemos una comisaría al cual podemos acceder y aquí se rolea. Aquí también se puede rolear perfectamente y los usuarios pasan un buen rato roleando con el staff. Sí, señor. Tenemos una maravillosa vista hacia abajo del spawn y voy a seguir enseñando las cositas que hay por aquí. Tengo que deciros que está muy completo y aún así aún se tienen que habilitar ciertas partes del spawn para que os entretengáis. ¿De acuerdo? Para que los usuarios se entretengan. Por ejemplo, hay muchos easter eggs. No sé si a alguno de ustedes se le ocurrió entrar por aquí, pero aquí hay un easter egg el cual pues tendréis que explorarlo. ¿De acuerdo? Hay muchos easter eggs. Está muy completo. Este sería uno y hay varios más por aquí. Luego tenemos aquí un bar el cual pues sirve para rolear, para pasar buenos ratos. Tenemos por aquí también un PvP clandestino el cual pues está cerrado temporalmente hasta que se lo reabran y activen algún tipo de evento. ¿Vale? Pues ahora está cerrado. Seguimos con la exploración. Como veis es precioso. Temática cyberpunk, como ya he dicho. Y aquí está mi... Mi estatua. Aquí está mi estatua. Que por cierto la dejaron súper preciosa, ¿eh? Y me dejaron aquí varias curiosidades. Aquí ponen que algunos creen que... Que él se llama todo bien. Seguro que no lo es. El armador administrado de Supercraft. Estos son citas textuales de algún momento muy gracioso que tuvo la staff. Que dice dónde estaba. Mucho texto. Pone casado, 29 años. Quién sabe. Eso nunca se sabe. Son especulaciones, ¿vale? Y elegido por los usuarios como el admin más paciente es mentira. No tengo paciencia para nada. Pero bueno, es bonito que esté suscrito ahí aunque sea mentira, ¿vale? Vale. Pasamos con este puente el cual pues ya se irá llenando de cositas. Y si hay que colocar aquí algunos de los empresarios se colocarán. En fin, hay que estar muy atento porque el spawn puede cambiar de la noche a la mañana. Es decir, se pueden agregar cosas de la noche a la mañana, ¿vale? Aquí tenemos acceso a la otra parte de la granja. Comunitaria, por así decirlo. Aquí pues hay una pasarela que lo mismo será otro easter egg. Quién sabe. Tendréis que descubrirlo. Y por aquí también algo más oculto hay otro easter egg. ¿De acuerdo? Aquí podemos entrar. Y bueno, aquí hay un cofre con un cartel que tendréis que leer cuando lo visitéis. Aquí a mano derecha tenemos una discoteca que aún no está habilitada. Está en mantenimiento aún se está construyendo pero tiene pinta pues de estar dando guerra ya mismo. Pero ya mismo. Aquí la gente se lo va a pasar genial. Otra estatua de otro staff. Y aquí tenemos una cosa que me gustó bastante, ¿vale? Que es el museo de Supercraft. Aquí tenemos varios ítems expuestos. Por ejemplo, la armadura que se obtiene con megacoins. Tenemos un fuser que sirve para alejar a los jugadores. Y aquí tenemos varios libros en los cuales hay una cronología del servidor Supercraft. Una historia de la moderadora. La vida de Anne que es una constructora, ¿de acuerdo? El pasado de HomeGamer que es el owner actualmente y también administrador. En fin, que aquí esto es una curiosidad que está bastante bien, bastante curiosa. La gente puede venir aquí y conocer un poco más la historia del servidor, ver ítems exclusivos al cual están expuestos para que la gente lo vea. Aquí tenemos una placa conmemorativa, por así decirlo. Emelarda regalada por los usuarios a Gatomax. Una ofrenda a un diosito. Bueno, esto no olvidarlo, ¿vale? Aquí tenemos la moneda creada en noviembre de 2020 la cual es la Bitcoin de la cual hemos estado hablando antes que la gente agradece mucho por la aparición, la forja de este ítem. Y en fin, os animo que vengáis aquí, os animo muchísimo que vengáis aquí y lo visitáis si tenéis curiosidad por saber más de la historia del servidor. Y no me gustaría irme del museo sin enseñaros este maravilloso cuadro el cual aquí dice pintura histórica mil años antes de Cristo retrato del rey de Flaming o OMG. Como veis, pues es el... O sea, no es fake, es completamente real, un link mega y no, no está el link en la descripción y no me lo descargo porque no lo tengo ni lo quiero. Ya podéis ver el spawn de noche, es una preciosidad las luces, la iluminación que tiene. Allí tenemos el logo de Supercraft en grande también. Vamos a proceder a seguir visitando el spawn. Como veis, tenemos otra estatua de staff con curiosidades y citas graciosas e información. Y aquí tenemos el maravilloso... El maravilloso casino. El maravilloso casino que todo el mundo accede al... Como veis, es súper precioso. Por cierto, no sé por qué la lámpara me recuerda al logo de Google Chrome. No lo entiendo. Pero bueno, aquí podemos acceder también también a un NPC el cual si accedemos a él, si hacemos clic, tendremos apuestas. Hay que decir que va en aumento el precio de este de 500 y el de la última de 20 millones. Pero cabe la posibilidad del 20% de ganar 50 millones. Esto es tan fácil, ¿vale? Como venir aquí, por ejemplo, vamos a comprar la copita de flower que vale 10.000 y tenemos la opción de ganar 23.000. Vamos a comprar 2. A ver si hay suerte. Nos la tomamos. Y efectivamente hemos ganado 23.000 supercoins. A ver si tenemos suerte con la segunda. Pues no, hemos perdido la apuesta y como veis, al perder la apuesta se nos nubla un poco la vista, nos da náusea y bueno, digamos que esto es una forma de decirte dónde te sentaste. Hay que tener mucho cuidado porque lo mismo que se gana, se pierde y para eso pues se ha habilitado un edificio para los que no tienen más ganas de vivir por todas las pérdidas que han tenido. Vamos a proceder a seguir viendo el spawn, ¿vale? Como veis, es enorme. Os ánimo que lo exploreéis, que le deis ahora porque hay muchísimos secretos, hay muchísimas cosas. Aquí hay un túnel que posiblemente, posiblemente sí o no se abra ampliando el spawn. Tenemos más estatuas de los staff con más curiosidades, por cierto, ya lo he dicho. Otro túnel que quién sabe, lo mismo, un día se abre y nos lleva a otra zona. Y por aquí seguimos teniendo pues más cositas, otra estatuas. La del... ¿Qué cojones? ¿Y esto? Bueno, aquí creo que nos hemos pasado de informativos, la verdad, nos hemos pasado de informativos. Os ánimo a venir, este es el owner real del servidor, ¿vale? Y aquí tenéis 25.000 curiosidades sobre The Flamingo OMG, que no me voy a parar a leer, incluso hay aquí una oculta, esta sí la voy a leer. Pone en cuatro meses ya ni se acordará de mí. No entiendo nada, pero bueno, supongo que tendrá su lore. Os ánimo a venir y a visitarla y leer todos los carteles. Aquí tenemos otra estatua más con curiosidades. Aquí tenemos una fuentecita, una cascada más bien, como podéis observar. Muy cyberpunk todo. Aquí tenemos pues un cohete que algún día despegará hacia no sé dónde. Volvemos a la parte del museo y aquí tenemos un edificio que se abrirá próximamente. No he mostrado mucho, la verdad, porque quiero que entréis y lo veáis con vuestros propios ojos, ¿de acuerdo? Está muy completo, se ampliará y hay muchos easter eggs, pero muchísimos. Así que, os recomiendo de nuevo que lo visitéis, que os deis una vuelta y que disfrutéis de las maravillosas vistas y de este spawn súper amplio y bonito. Así que nada, me despido aquí, os lo digo antes de irme y lo vuelvo a recordar, soy Lord Madara, administrador del servidor Survival 1 de Supercraft, el cual podéis acceder con la IP supercraft.es, ¿de acuerdo? os dejo en la descripción la IP, una invitación al servidor de Discord y nada, nada más que decir que nos vemos en otro próximo vídeo de Supercraft, Supercraft.es, Supercraft, Supercraft.es, el mejor servidor de todos. ¡Suscríbete al canal!